Dos cosas antes de pasar a la pizarra, Ricardo. El del penal tenemos que decir, para mí no es penal. Va a estar difícil lo que dije recién, lo acabo de decir, 40%. Yo digo 40 porque por la cantidad de seguidores de la América, no soy cuadrado. Sí, pero tú eres neutro, ¿para ti qué es? Yo también soy neutro y para mí no es penal. Yo estuve en el estadio, de primera veo penal. En la primera toma que nos pasan en el monitor, ya te he tocado transmitir, tenemos un monitor de apoyo, en la primera toma de frente veo penal. Hay una toma de atrás donde se ve claramente que Reyes se barre sobre la pierna para tirarse. Y para mí por eso no es penal. La verdad está dudosa, pero a lo que voy que diría yo que no es penal. Mi determinación, ¿por qué digo para mí quizás no sea penal? Porque lo llama el VAR. Por algo violento. Al llamar el VAR, dice, venía a verla. Que acabemos, que no es. Y a donde ahora vengo, a lo que duda, no, ante duda no la ve, está jugando una final. Claro. Ante una duda, hoy no es un partido normal del campeonato, este es una final. Claro, si es una falta clara, así sea jornada una. Sí, por eso. O sea, final es penal. Pero una jugada así tan... Si hablamos, porque yo escuché a muchos analíticos ahí que decían, no, que está dudoso, uno decía que sí, uno que no. Ante esas dudas, ante una final no podés determinar que un equipo salga campeón por esa duda. ¿Y en qué minuto? ¿70? No, no. Por eso digo no ante la duda. Y la duda me la está diciendo que lo llaman del VAR. Más allá de todos los que escuché. Entonces, ante una duda el árbitro, bueno, que sí, que no, que el 60, que el 40, me parece la Ocerro. No la podés dar. Yo también creo que no la digo. No se puede determinar un campeonato por una duda. Y en otro tema, Ricardo, no sé si tú te percataste, porque es diferente verlo en la tele que verlo en el estadio, no ves muchos movimientos y no es crítica, es observación. Yo a Rotondi lo vi muy cansado desde antes del penal y lo dije en la transmisión, Rotondi ya no puede jugar, ya está cansado. Y el penal creo que lo comete por cansancio. De hecho, él pierde primero la pelota con Sendejas. Si se deja caer, marca falta ahí el gato. No se deja caer, pierde la pelota, en la desesperada va y se abarra en el área. Es que tenés toda la razón y pasó en los partidos anteriores también. Vuelvo a repetirte, todos hablan bien, entonces es muy difícil alguna vez criticar. Cuando vos, cuando yo pienso de esta manera, yo tengo, en el fútbol están las parejas, están las sociedades, claro, las sociedades que siempre hablamos. Cuando vos, el de la línea de 5, que es Rotondi, tienen que hacer 70 metros. Y en el Azteca, que tienen las medidas más grandes. Y de lo que viene de los partidos. Y la parte. Por eso, en casi todos los partidos lo sacó. Claro. Pero, yo preguntaría el por qué. ¿El por qué qué? El por qué 70 metros de los laterales. Géneralmente el sistema, por lo que yo vi, los sistemas, por ejemplo, vos cuando jugás en el 4-2-3-1, vos no tenés 70 metros de esto, porque acá está Quiñoni, acá está Zendeja. Bueno, vos podés ir, va el otro lateral, no es sistemático, ¿me entendés? Acá es todo el partido. Acá es una cuestión sistemática de Huesca y de él. Entonces, bueno, la lógica, como bien decís vos, bueno, ahí lo determina el técnico o el propio jugador que haga cambio y entra el muchacho. Mira, una de las situaciones también... Pero muchas veces ya había entrado ese cándido. Ya lo había pasado. Yo la verdad es que volteé a ver a Anselmi y lo veía, era percepción también, no voy a decir que no se dio cuenta. Tal vez por tan pocos cambios que tiene en la banca, que hizo alargar el partido con el once que aventó, lo más que pudo. Otra situación es cuando llega un jugador, se tira las medias abajo, ya es una señal. Ya es una señal. No, eso es muy importante lo que está diciendo para que la gente sepa que cuando ya empiezan a hacer así... Ya, media abajo es. Sí, hay veces que ya se quieren sacar... Y ya Rotondi ya las traje abajo, ya... Pero ya había pasado. Ya, ya había pasado. Muchas veces, no sé, tendría que ir a las estadísticas, en el partido anterior también lo saque y ponía cándido. Es decir, es cuando empieza a aparecer... En el partido pasado creo que en la ida intenta, cuando lo ve cansado, cambia a Rivero de carril por fuera, y lo interioriza a Rotondi y la primer pelota que toca ni controla y ahí ya lo ve cansado y lo saca, porque tampoco ya lo vio por dentro. No es lógico, es lógico, vuelvo a repetirte, lo sistema alguna vez es... No sé, por el funcionamiento que tiene, pero si es tanto... Por ejemplo yo, Guardado en algún momento acá jugaba como un lateral, en el caso de Atla. Y bueno, si yo veo que Guardado es muy agresivo, lo que ha pasado también, para que la gente entienda, Gallardo. Muchas veces ya Gallardo empezó a jugar de volante porque es agresivo, entonces ponelo de 10. Y pongo cándido de la tirada de volante con el línea de 5. Si es ese jugador el que me va a dar es que en el mano a mano desequilibra y tira bien los centros y todo. Pero 70 metros así, es factible lo que pasó. Lo que pasa que, por ejemplo, me pasó eso en Jaguares, con Pérez, como se llamaba de nombre, el que venía de... el pibe este lo tuve yo en Monterrey. Ah, no, ya recuerdo con quién. ¿Por fuera? Claro, me pasaba y yo ya tenía los minutos 60 o 70, tenía el cambio porque entraba un pibe Andrade, que ya lo habíamos trabajado, y sabía que se me iba a fundir, porque el 10 tampoco me estiraba, el caso de Armentero. No, no le daba, era muy totalmente. Entonces ya venía, tenía muy buen pie, pero ya no me hacía la función como un guardado, como yo tenía en otros equipos. ¿Sí me entendí? Entonces te tenés que adaptar y es la pasada del lateral. Se te funde. 70 metros, no hay jugador más allá que físicamente esté, te pueda aguantar.